¡Ey! Buenas a todos chavales, aquí de por los comentarios, desde la isla de Misty, sí, 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 hemos vuelto un poco atrás, lo sé, pero mirad dónde estaban los jodidos huevos. Mirad dónde estaban, por favor, nadie me lo habéis dicho bien, lo habéis intentado, no estaban ni debajo de un esqueleto, ni debajo del cañón, estaban ahí. Detrás de la puerta, claro, yo seguí recto y yo, claro, a mí me gusta, pues, ir por el camino y si no me caigo, pues, no los ves. Esos tres huevos son bastante jodidos, así que si no los habéis cogido o si os habéis saltado algunos, mirad ahí que ahí estaban. Y ahora, bueno, voy a hacer un corte rapidito, nos vamos a la caseta y nos teletransportamos donde lo dejamos, a la aldea de fuego, a ver lo que nos toca. Así que hasta ahora. Bueno, antes de seguir en la aldea del fuego esa, la del eco de fuego, el eco horror. Bueno, eh, antes de eso, antes de ir a la aldea que nos toca, eh, tengo que darle a Musa al escultor, porque sí, también era otra cosa que se me había olvidado. Muchas gracias a todos por la participación en los comentarios, por recordarme todo lo que me salto, por decirme dónde están los huevos. Gracias a todos, me sirve muchísimo para no saltarme nada y poder conseguir el juego al 100%. Y sí, por favor, voy a bajar el volumen al juego, sí lo voy a bajar, lo que pasa que en el Sony Vegas, si lo renderizo así, ya se queda así. Y bueno, antes de nada, vamos a ver. Pues muchas gracias, la batería que nos habíamos dejado de la isla de Misty. Ah, se nos había olvidado, se nos había pasado. Ya tenemos 69, bonito número, que no nos haya. Muy bonito número, señores. Y bueno, vamos a la aldea de fuego, pero ya sabéis, no hay que pasar ni por el desfiladero otra vez, ni por ninguno de los dos. Tenemos que ir al círculo este, al que activamos, al anillo, y nos teletransportará. Y bueno, otra cosa que he ido leyendo en los comentarios, sí, es que acabo de volver de mi pueblo, he estado ya, sabéis, de vacaciones, un poco inactivo. Ahora, cualquier comentario que pongáis en este vídeo lo responderé, o en todos, siempre lo hago, lo que pasa que ahí no podía porque no estaba. ¿Y tú qué haces aquí, tío? Si estabas en la otra. Ay, madre mía. A ver, sabio rojo. Vayámonos. Ahora está aquí, ¿no? También. Se teletransporta conmigo. Ah, pues no, no está. Qué raro. ¿Y si salgo y entro? Ah, pues no. Bueno, pues vamos a investigar esta zona ya. Ahora sí que estamos al día, ahora sí que empieza el vídeo realmente. Vamos primero por aquí, recordad, no hay que saltarse ningún huevo, que luego pasa lo que pasa. Y sí, digo huevo, esfera, me da igual, círculo. Mosca. De todo, de todo. La primera de la aldea del fuego. A ver tú, loco. ¿Qué nos cuentas? Eh, Gordy. Mira, creo que tenemos visita. ¿O crees, Wheeler? Hola, forasteros. ¿De paso? Nosotros también. Bueno, tenemos que irnos. Aquí no hay nada que ver. Eh, creí que habías dicho que esto era una piedra preciosa de valor incas... Cuidado. La verdad es que buscamos baterías. Tenemos cuatro. Eh, ¿las queréis? Lo que el cerebro de charlito quiere decir es que tal vez tengamos unas cuantas baterías y que tal vez queramos vender cada una por 90 esferas. Esa historia me suena. Eh, genios, ¿cómo pensáis sacar esa piedra preciosa tan gorda de aquí? Pues bien, listillo. Nos quedan 12 años más de excavación para averiguarlo. Eh, Gordy. ¿No tardaríamos menos si tú también cabases? Pobrecillo. Bueno, venga, vamos a conseguir unas cuantas. Aquí tenéis una batería a cambio de las esferas. Bueno, muchas gracias, hombre. Que las necesitamos. Nos vienen de puta madre para acabar el juego al 100%. Venga, una más. ¿Cuántas esferas tenemos? Vale, de sobra. Venga. Aquí tenéis una batería a cambio de las esferas. Pero no te reclutas, hombre. Cámbiame el diálogo. Y sí, chavales. Subiré el 2 y subiré el 3. Y si el X saliera para Play 3, también lo subiría. Por supuesto que sí. Aquí tenéis una batería a cambio de las esferas. Bueno, pero cambiar vosotros también la coreografía. Hacer alguna distinta, por favor. ¿Qué es esto de repetirse? Y la última. Esta vez lo he pillado. Aquí tenéis una. Una. Una batería. Sí, sí. Lo que ha dicho él. Se acabó. Nos habéis limpiado. No hay más baterías. Cerebro de pájaro. Pues ya está. Venga, la última. Tú, Duster. Sigue bailando de la misma manera. Y sí, Jack no habla. Está mudo. Luego ya en el Jack 2 y en el Jack 3 hablará cada vez más. Y cada vez se enfadará más. Y cada vez destruirá más cosas. Así que bueno, arañas. Arañas o nieve. Arañas o nieve. Venga. Vamos a empezar por la nieve. He reactivado la góndola. Os llevaré a la montaña nevada. Usadla siempre que quiera. Yo la uso siempre que quiera. Claro que sí. Empezamos por la montaña. Este va a ser el capítulo de hoy. Aldea del Fuego y montaña de nieve o como haya dicho. Ya lo miraré. A ver. A ver cuánto dura. Me habéis dicho capítulos más largos. Me habéis dicho más capítulos al día. Yo subo lo que me pidáis, coño. Si estoy aquí para vosotros. Hostia. A ver. Venga. Ahí, ahí. Esa nieve rica. Venga. A ver. A ver que nos encontramos por aquí. ¡Epa! ¿Aquí que os habéis puesto capucha? A ver. Esto era así. ¡Ah! ¡Ah! Es verdad. Estos no dejaban de salir, creo. A ver. Bueno, da igual. Eso luego se puede coger cuando desactives una cosa, creo. Sí. Eso. Tranquilos que lo cogeré. Vale. A ver. Hemos cogido esas. Esta mosca que no se nos salte. Hay que coger todo. Queremos el juego al 100%. Que luego pasa lo que pasa. No. No cojo las bolitas verdes. No merece la pena intentar coger 50. A mí me gustan las cosas grandes. Sí, sí, sí. Las cosas grandes. Ahí va, ahí va. Eh. Dejar de saltar. Y aquí el hombre de hielo este. Ahí no se le puede dar. Eh, eh. ¡Ah! ¡Ah! No. Vale. Venga, vamos primero por aquí. Hostia, tres caminos. ¿Cuál elegimos? Pues el de abajo este, ¿no? El mismo. Por ejemplo. ¡Epa! A ver. Venga, vamos. Poco a poco. Me habéis dicho también que haga los capítulos en 2.0. Pero eso, os doy una rápida solución. Tú, enano. Uf. 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 Os doy una rápida solución. Eh. Quiero que veáis la pantalla entera. Entonces no me... Hostia, que me he dado. Entonces no merece la pena que lo suba en 2.0. A ver. Creo que esto era así. Teníamos que ir por aquí. Así. Hostia, esto era lo de la fuerza. Vale. Y con el poder del eco podemos destruir esa máquina. Creo. Uh. Uh. Ah, claro. Ahí está. Vale. Claro, para romper el escudo. Vale. Vale. Hay que parar las máquinas estas, parece. Vale, vale, vale. Primero objetivo para ir a esas máquinas. Sigamos, pues. No quiero caerme. Las vistas no me gustan. A ver, vamos. Ay, bichito. Ay. Perdón. Uh, mira huevos. Claro, lo ves. Si es que los ponen allá abajo, ¿quién va a ir allá abajo? Es que gira la mosca. A ver. Es que encima la mosca se queda ahí enterrada, ¿sabes? ¡Epa! Mira no. Me camuflo entre la nieve. Eh, ¿cómo me veis? ¿Estabrones? Estoy camuflado. ¡Eh! Ah, y no llegamos, ¿o qué? No, parece que no llegamos. Vamos por aquí. Pues por donde... Si es que en el fondo yo no quería caerme. Me he caído por error. Vale. Subimos. Claro, como me ponen el puente que resbala. A ver, me habéis dicho que si mantengo el círculo en el aire, hago efecto helicóptero. Es que esas otras, ¿sabes? Los malditos... Ah, no, no, no. A ver. Creo que tenía que saltar así. Creo que tenía que apagarlos así todos. Creo, creo. No sé si luego se apagaban. Sí, sí. Creo que había que apagar así todos. Vale, pues ya llevamos todo. El del principio ya lo apagaremos. Ya sabemos dónde está, al menos. Uf, esto van a ser difíciles. Uno y... Eh, eh. 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 Ah. Ah, para equilibrar. No. Nos ha matado una puta pulga de mierda, tío. ¿Qué necesita de hacer pupa? ¿Pido refuerzos? Sí, tú pides refuerzos. Puyo, que no hacen nada. A ver. Ye, ye, ye. Se me ha ido el volumen, tío. No estoy oyendo nada. ¿Qué ha pasado, tío? Ahora, tío. Se le había ido el volumen al juego. No sé si la capturadora está grabando. No. Me cago en la puta. ¿Quién coño ha parado la capturadora, tío? ¿Qué dices? ¿Qué mierda me estás contando, tío? Espera, a ver. ¿Cómo que hay menos de 200? A ver. ¿Qué me estás contando? A ver, hemos tenido un fail. Me ha dicho que la memoria se me había acabado y que no podía seguir grabando. ¿Qué era su error? ¿Qué era su error? Porque yo he llegado a tener un millón de vídeos a la vez, ¿sabes? O sea, no sé qué viene esa mierda. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Espero que no se me vuelva a ir. Pero vaya tela, tío. ¿Cómo me trolea la capturadora? ¿En serio? Yo no entiendo. O sea, pagar tanto dinero por una cosa que se estropea. Yo no sé a qué viene eso, ¿sabes? Se rinde nosotros. A ver, los huevos, que no me los salto. Con cuidado, ¿eh? Tío, te voy a estar pasando un frío, tío, descalzo. A ver, tío. Vale. En el fondo no es tan difícil subir. A ver. Vuelve. Ahí está. Vale, vale. Espero que el capítulo tampoco se haga demasiado largo por la mierda de capturadora esta. Uh. Fale. Ah, vale. Con el eco este no va a hacer. Entonces me agafé. Vale, por la puta madre. Se van a matar. Me matan. Me matan. Ah, no llego. Uf. Por los pelos. Ay, qué tensión. Qué tensión. Vale, vale, vale. Entre la capturadora y esto, macho, que acabo de llegar. Está muy oscuro. Oye, pues no me vendría mal un poquillo de vida, ¿sabes? Un poquito. Pero si te pega un puñetazo en toda la boca, ¿eh? Y ahora no sé si tengo que ir por ahí más, tío. Creo que... No sé si tenía que volver por ahí. Bueno... Ah. Vuelvo, tío. No sé si me he dejado algo, tío. Bueno, no vuelvo. Si me salto algo, ya sé dónde podría estar. Vale. Vamos por aquí, por aquí. Huevos. Vamos a huevos. Y no. Mierda, tío. Vaya el puñetazo. A ver, coge el puto huevo, tío. Menos mal que es un huevo, gato. Es que se llega a ser difícil. A ver. Me cago en la puta, tío. ¿Cómo me pueden matar así los putos gorilas estos, tío? Joder. No voy a cruzar ni nada este puente, ¿sabes? Pobrecillo. Al final se va a caer de tanto pisarlo. Es un tipo de bicho de mierda, tío. ¿Y este por qué no tiene el borno? ¿Se lo ha olvidado? Vale. Y ahora, aquí detrás de los árboles... Hay unos poñites que crecen. Que ya verás cómo me maten que reír. A ver tú, porque parece un pene, tío. Un pene erectándose. Venga, vamos, tío. No puede ser tan difícil. Tío, lo de la capturadora todavía no me lo creo, tío. ¿Cómo se me ha podido ir? A ver, a ver. Pónme bien la cámara, ¿eh? A ver tú, pene. Claro, tío. Es que la puta mierda de cámara me trolea, tío. No me deja ver dónde tengo que ir. Joder. ¿Qué hago en la puta, tío? Tío, ¿cómo se nota que llevo sin jugar una semana, tío? En serio. ¡Qué buena! No te agarres. Que hace frío. A ver, jodida cámara, tío. ¿Por qué no me deja ver, tío, la cámara? No, tío. Tan difícil es mirar para allá, tío. Dejar... Mira, es que no me deja, tío. A ver... Un segundo. O sea, no. Cámara. ¿Qué? ¿Qué invertido, tío? Esto es una mierda. Me cago en la puta, tío. ¿Cómo pude...? Es una puta mierda de hielo, tío. Joder. Me voy a sacar aquí. Aquí no veo. Aquí no veo, tío. Ahora. Coño. Uf, por fin. A la mil o a la quinta o a la mil. Yo qué sé, tío. Por fin. Anda, eco amarillo. Hostia. Hala. Joder. Venga, ya está. Menos mal que me sea el juego de memoria. Que si no... Vaya tela. El eco amarillo es el de disparar. ¿Será que no tendré que volver por la mierda esa? Sí, eso parece. A ver. Oh, qué pena. He muerto. Pero como soy inmortal, respetito. Venga. Sigamos, pues. Venga, por el juego al cien por cien. Venga, no me toco loco. Venga, uno más. Venga, vamos. Eh, 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 eh. A ver. ¿Qué hay por aquí? Otro de estos bichos. Ah, ah. Ya. Venga, huevos. Huevos por aquí. Tú. Y... ¿Cómo te mato? Si un eco rojo de ese. Ahí está. Espérate. Ahora te doy los buenos días. Ven aquí, ven aquí. Toma, pilla. Vale. Bien. Buena. Ahí hay algo que brilla. Así que vamos a ir primero aquí. El Flux Flux, eh. Sí, sí, lo sabía. A ver, Flux Flux. Espera, vamos. Voy a... A ver, a ver. Hostia. Ah. No. No, tío. Has matado a un pobre pájaro, tío. Que queda sobre tu conciencia. Venga, tío. Pimba. Pimba. Me recuerdo. Esto es un juego de niños, eh. Me pongo menos mal, ¿sabes? No hago más que morir. En el fondo es que he periodo práctica. Bueno, bueno, bueno. Que se acaba, eh. Venga, vamos. Vamos. Esto es el final, el final, el final, el final. Y la cojo encima del pájaro porque soy el machuado. Hombre, se lo merece, tío. Que me ha llegado hasta aquí. Vale. Mira cómo bota. Bien, ahora podemos entrar al fuerte ese. Eh, eh, eh. Que me aplasta. Vale, y ahora ya dejamos el pájaro. Bueno, hay que dejarlo. Sí, hay que dejarlo. Y subir por ahí. A ver, ¿dónde me vas a llevar tú? Ah, porque la entrada es fuerte, cómo no. Bueno, ya que estamos en la entrada. Uf, cuántos huevos juntos. No sé si podré con todos. Vamos, subimos por aquí. Que ya que está esto del principio. Ya, sí, he visto la batería. Eh. Yeah. Sí, el eco azul es para ahora tirarme. Suicidarme. Pero como no quiero suicidarme, voy a caer poco a poco. Ahí está. Ojo, qué ricos. Wospami, Wospami. Y tú también. Pues que todavía estoy pensando en cómo voy a sincronizar el audio, ¿sabes? Es que voy a flipar. A ver. Sí, sí, por aquí se puede subir que yo lo sé. Uf, bicho. Y aquí también. Y aquí. Quedó una mosca. Cinco. Quedó menos. Ah. No me lo he saltado a nada, ¿no? Ah, mira. Un ascenso. Creo que eso no lo he hecho nunca. O sea, ni la primera vez que me pasé el juego creo que hice eso. Verás ahora. Con lo paciente que soy yo verás qué rápido muero. Hostia, encima patina, ¿sabes? Esto me hace una gracia. No, coño. Que había un paro de eso. No había visto. Venga, hombre ya. Que quiero huevos. Uy, a ver cómo llevo yo ahí. Es que a veces las distancias se miden más. Tú no tienes frío, tío. Vale, a ver. Y si cojo esto, a lo mejor llego más. Llego más. Hay que ir por aquí. A ver. Vamos. Venga, venga. Con estilo. Una y otra. Y ahora otra vez. Y ahora por aquí. ¿Tú qué haces? ¿Motivándote tan rápido? Vale. Mejor prevenir que curar. A ver si voy a dar doble salto y me la voy a hacer. Otra batería más. Dominar el fuerte. ¿Y ahora qué? 77 ya. Ojo si tenía 69 hace nada. Vale, pues sigamos investigando. Ahora voy a subir por ahí. Toma, doble baja. Esté aporándolo al calor de aquí. Venga, ahora a pillarme. Oh, huevos. Mierda, hijos de puta. ¿Cómo pretendéis que os coja? Tirándome luego otra vez. No soy listo ni nada. Madre mía. Tío, estos no dejan de salir, ¿eh? Me dan miedo. ¡Qué buena! Me voy a tener que volver a tirar. En el fondo es que, claro, he hecho de menos el parque de atracciones. Tío, tío. Vamos. Ahora. Hostia, y ahora llego de un salto, ¿sabes? Me ha estado costando llegar de dos y ahora de uno. Sí, estoy en... ¡Eh! Si me empujas de uno, me voy a otro. ¡Eh! ¡Oh, le he hecho todo el lío al pobre! Vamos, un poco de impulso. Venga, apagando los chingos. ¡Eh! No sé dónde aparecerá la batería de eso, porque seguro que tiene batería. Pero a saber dónde. A ver. Ahora, ¿por dónde tenemos que ir? Por ahí está el flut, flut ese. Venga, vamos. Sin saltarnos nada, chavales. Que si me salto algo, ya estoy con otro parra colado. ¡Epa! No me salgas ahí en la cara, coño. Vale, esto es ahora... ¡No! Morí. Vale, a ver. A ver. Por aquí, por aquí. Mira, ahí está. Ahí está. ¡Pilla, pilla, pilla! Bien, bien. Venga, vamos. Que queremos pasarnos ya al Jack 1 e ir al Jack 2. Y luego ir al Jack 3. Y seguir luego subiendo todo lo que subimos. A ver. No hay. ¡Pah! Hostia, mira. Esa tenía batería de real. Esperaré. ¡Uy! Mucho me lo he jugado. Mira cómo los cabrones meten las baterías. Es que... Ahora como si me salto alguna. ¡Qué cabrones! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y! ¡Adiós! ¡Hop! Uy, no sé si me he saltado uno de los que rompen el hielo, ¿eh? No sé. Creo que no. ¿Qué? ¡No! No hay nada. ¡Uy, de mí! No sé dónde están los huevos que me faltan. Ah, ya, ahí estaban, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me la como! ¡Qué! A ver, esos huevos, ¿cómo los cojo yo ahora? ¡Ah! ¡Uy! Oye, esas las he desactivado todas, ¿eh? No me jodas. A ver... Ah, no, por aquí no he ido todavía. Me falta ir por el centro, ¿vale? He ido por el... Vale, 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 vale. ¡Uy! ¡Cuántos huevos me he saltado! A ver, tú, Chisme. Apágate. ¡Yuhu! ¡Je, je, je! Tranquilo. ¡Tanquilo! ¡Uy! Madre mía, madre mía. ¡Qué nivel esquivando pelotas! ¡Una batería! ¡Una batería! ¿Dónde? ¡Qué hijos de puta! ¿Ahora qué? Me como la bola, ¿no? ¡Corre! ¡Corre! Slipas, ¿eh? A que nadie la ha cogido ahí al centro. ¡Uy, que me la como! ¡Mínalo! ¡Ah, ah! ¡A ver! Y aquí está el chiste que me falta. ¡Uy, uy! ¿Que salen de dos en dos o qué? A ver. ¿Dónde está el grande? El grandote ahí. Tú, grandote, bájate. Que te voy a dar yo por el culo. ¡Tú, grandote! Si no... ¿Qué pasa? Le pego una hostia a la máquina y muero. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde es? ¡Lol! ¡No! ¡Ah! Por eso odio morir. A ver. Vamos a no cagarle. Si es que me tenía que haber ido por el... No, otra vez no, tío. Jodida basura, tío. Estoy de morir hasta los cojones, ¿eh? En este capítulo yo creo que es el capítulo que más he muerto. Es porque es la nieve. Ya veréis cómo... Luego con las arañas me llevo mejor. Si las arañas son majas. Lo único que hacen es picarte. Pero ya está. Venga, vamos para arriba. A ver, bolas. Tranquilizados, ¿eh? Estás bien nerviosos. ¿Lo ves? Solo hay que ser amable. Bolas, tranquilizados, ¿eh? Venga, a ver. ¿Dónde están los bichos? Primero voy a coger esto que luego... Me lo salto. Uy, ¿quién me ha disparado? Hostia, tú me disparas. Anda, mira. Esa ha escupido una batería. Y me voy a saltar esferas. Vale, ahora voy a buscar las jodidas esferas que me faltan porque creo que ya hemos hecho todo lo demás. Oye, ¿qué frío hace? Ah, no. Como sea, ojalá sea el último. No. Mierda. No puede ser. No, no te puedo creer. No. Cinco. Apuesto que están aquí. ¿Qué te apuestas? Espera. ¿Qué te apuestas? Uy. ¿Qué te apuestas que están aquí? A ver. ¿Dónde están los bichos? Que me han matado y sé yo que algo me he tenido que saltar por aquí. A ver, bichos. ¿Dónde está lo que me he saltado? Estoy concentrado. ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Estoy concentrado Si no hablo es porque estoy concentrado En que no me maten Eso no me ha matado de milagro No me ha matado porque ya me habían quitado vida Pues no, mira, aquí no van a estar las esferas Aquí no van a estar Y no sé dónde me las he podido dejar Me cago en todo, que son cinco esferas de mierda Pues nada Voy a buscar Y luego os pongo el trozo Yo no sé por qué antes me ha dejado de grabar, macho Y ahora me está grabando y no he borrado nada, tío A ver Por ahí no Cinco esferas ¿Dónde puede haber cinco esferas? Os lo he dicho, voy a buscarlas Y si las encuentro Vuelvo a grabar Y si no Pues... Subiré este capítulo Y cuando lean los comentarios Dónde me las he podido dejar Lo pondré Uy, cuántos cuervos ¿Quién se ha muerto? A ver Cinco esferas Bueno, chavales No las he visto Me lo he recorrido Otro par de veces Y no las he visto Así que si las habéis visto vosotros Mientras El vídeo Mientras me pasaba el vídeo Por favor Ponernos en los comentarios Y volveré a cogerlas Y bueno Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la cueva de las arañas En el próximo capítulo